hello beautiful people from here from there and from everywhere this is Ilezama hola que tal gente bonita de aquí de allá y de acuya aquí Ilezama I have here a little teeny mini weenie treat myself tengo aquí un pequeño una pequeña forma de darme un gustito hoy en este dominguito a little teeny treat for me and sundaes and I would like to show it to you y me gustaría mostrárselos and here it comes y aquí viene don't you think it's delicious don't you think it looks delicious well I hope not only looks I hope it is delicious yes espero que no solamente se vea delicioso sino que realmente sepa delicioso porque ese es el objetivo ok and then let's go and say goodbye say goodbye and then we have here the next one this is here ta-da mmm la la another one yes showcasing it's beauty esta enseñando su belleza y dice yes I'm very flavored yopee next one say bye bye goodbye and then there she comes hello hello I am here hola hola ya estoy aquí are you there somewhere there can you see me I hope you do because I want to be here and it says mmm mmm I am delicious too y dice delicioso yo tambien lo soy mmm mmm and then uh oh goodbye I have to go turun 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 and she is gone taran 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 y ya se fue and then here she comes turun 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 hello there I am here too y bueno hola que tal ahi yo tambien me estoy aqui y tu estas ahi and you are there and I am here sorry you cannot eat me but there is here someone that will eat me que pena tu no me puedes comer pero aqui tengo alguien que si me va a comer mmm mmm and I am sure I am delicious 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 y espero que sea yo delicioso si turun 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 I might go I might go I might go I might go bye bye I don't wanna go bye bye I might go I might go I don't wanna go I don't wanna go I don't wanna go Oh, yes, I like to be a movie shot, I don't want to go, bueno, sí, 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 me gusta hacer muchísimo una estrella de cine, televisión y radio, oh, 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 ok, ok, YouTube, then, a movie star of YouTube, ok, so es no radio, cine, televisión, oh, no, well, no shame, I need to be a movie star of a radio, televisión, movie, theater, radio, and everything else, yes, 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 ok, I'll be happy with your YouTube, bye, bye, está bien, solamente me conforman con ser una estrella de YouTube, porque si no puedo ser una estrella de cine, radio y televisión, pues ni modo, y entonces, param, 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 y así, I'm here, y estamos aquí, todas juntas, waiting waiting y estamos aquí todas juntas esperando oh the time oh degustation oh okay no 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 I won't put it that way that's hard and strong okay it's gonna be okay so goodbye we won't be here anymore in a short period of time but it was nice to meet you está bien ya no estaremos aquí en muy poquito tiempo pero fue agradable conocerlos en el país en el vídeo light baby baby que tu vida sea llena y llena dulce of love y de amor joy si te disfrute y alegría and of course of fun y por supuesto de mucha diversión y de muchas cosas bonitas so this is it till next time y les ama bye bye besitos adiós adiós